Lo anunciaba hace unos minutos, para actualizar la ubicación actual y futura trayectoria de la tormenta tropical Italia, nos conectamos en vivo con el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología. Tiene la última información el doctor José Rubiera. Buenas tardes, doctor, bienvenido. Sí, muchas gracias. Y bueno, efectivamente, nos encontramos en el Centro Nacional de Pronósticos del Instituto de Meteorología. ¿Por qué razón? Bueno, porque tenemos aquí a la tormenta tropical Italia. Aquí es donde está la información más fresca, la última información. Y por lo tanto, para brindársela a ustedes, es que estamos haciendo, y estaremos haciendo a partir de ahora, pues estos pases en remoto para poder brindar a ustedes esa información precisamente. Y aquí tenemos la última secuencia de imágenes del radar. Este es el radar de la bajada, situado en Guanacabive, muy próximo al extremo occidental de Cuba. Aquí podemos ver amplias masas de nubosidad con lluvias. Lluvias intensas en toda esta parte. Y algunas bandas cruzan sobre el territorio de la provincia de Pinar del Río y el territorio occidental del país. Pero creo que una imagen más amplia la podemos ver en la imagen del satélite meteorológico. Aquí lo podemos ver. Esta es Irania. Estas zonas más blancas son donde está la lluvia más intensa. Y entonces en estas bandas espirales también aparecen zonas de lluvias intensas. Algunas de ellas ya están sobre Pinar del Río, incluso sobre Artemisa, y algunas avanzan más hacia la Habana. Estas que están acá están próximas a la Habana. Y bueno, esta es la imagen que tenemos ahora. Podemos ver que este sistema se ha organizado mucho mejor. Se ha organizado mejor por varias cosas. En primer lugar, está más concentrada el área de lluvia intensa y esta área de lluvia intensa está por encima del ojo. O sea, el ojo no, el centro, porque todavía no es un huracán. Cuando sea huracán tendrá ojo, pero ahora tiene un centro de circulación que está tapado por esto. Pero lo digo huracán porque en pocas horas va a ser huracán. Por eso se lo digo y después vamos a hablar de eso. Bueno, hay además otra característica, las bandas espirales que están surgiendo. Todo eso son sinónimos de intensificación que está teniendo. Vamos a ver ahora en esta próxima gráfica cuál va a ser el movimiento. Porque tenemos aquí una cuña anticiclónica, tenemos aquí el huracán Franklin y tenemos aquí a Hidalia. Hidalia con esta situación se va a estar moviendo con rumbo próximo al norte durante el resto del día de hoy y parte de mañana quizás. Veamos entonces la posición que tiene ahora a las 12 del día. 21.0 grados norte, 85.2 grados de longitud oeste. Eso queda a unos 100 kilómetros exactamente al sur suroeste del Cabo de San Antonio, aquí en la punta más occidental de Cuba. Con una trayectoria al norte se puede ver que el centro pasará próximo al Cabo de San Antonio. Digo próximo, pero ustedes saben que puede estar el centro en cualquier lugar dentro de este cono. Este cono es el cono con el 67% de probabilidad del centro, no del resto de los factores que acompañan a este sistema tropical. Y cuando llegue aquí, ya esta noche, sobre las 8 y media, las 9, 9 y media, es muy probable que sea ya huracán. Por lo tanto, es un sistema, en este momento, 100 kilómetros por hora, para que sea huracán tiene que tener 119. Y se está moviendo a 13 kilómetros por hora. Después de haber tenido un movimiento errático aquí ayer, ahora ya es un movimiento franco al norte. La presión también ha descendido. Y ese es otro elemento que da intensificación. La presión normal de la atmósfera es 1013 topascal. Bueno, aquí hay 990 topascal. La visión baja y sigue bajando la presión a medida que el sistema se siga organizando. Veamos entonces los impactos principales. El impacto de la lluvia para toda la zona de Piner del Río, para la Isla de la Juventud, para Artemisa, también parte de La Habana, Mayabeque. Y bueno, aquí podemos ver algunas zonas incluso en el sur de la región central. Aquí, en Piner del Río, puede haber acumulados con valores superiores a 150, 200 milímetros, hasta 300, quizás 350 en algunos lugares, con el paso de estas bandas. No solamente la de hoy. Esto de aquí representa, con el centro pase más al norte, que todavía hay bandas que están dando lluvias en el occidente de Cuba. Hay también otros impactos que vamos a ver. El impacto del viento. Esta animación señala más o menos el movimiento al norte que va a tener el centro del sistema, con el área de vientos que está más extendido hacia la derecha. Así que podemos ver como impactos el viento, que primero es el sur, 25 a 40 kilómetros por hora en toda la mitad occidental de Cuba. Pero 60, 75 kilómetros por hora en el extremo occidental de Piner del Río, con rachas superiores, incrementándose esta noche. Y también la marejada, porque habrá marejadas en la costa sur-occidental, que serán fuertes en el sur de Piner del Río, también en la isla de la juventud. Provocarán, y ya están provocando incluso en las zonas más bajas del extremo occidental de Piner del Río, inundaciones costeras ligeras a moderadas en toda esta zona de la costa sur-occidental. Y en la costa norte, sobre todo después que pase el centro más al norte, pues desde esta tarde ya se puede haber marejadas en la costa norte de Piner del Río. De modo que estas son las condiciones principales que tenemos con los impactos que pueden esperarse de este sistema, que no es un sistema fuerte como lo podría ser el IAM, pero sí es un sistema que tormenta tropical y que va a llegar a ser huracán en el extremo más occidental de nuestro país. Nosotros vamos a seguir aquí, desde el Centro Nacional de Pronósticos del Instituto de Meteorología, brindándoles a ustedes la información más actualizada, porque aquí tenemos todos los datos que podemos acopiar de nuestro país y también del extranjero, las imágenes del satélite, las informaciones de los aviones, todos los tenemos aquí y se los vamos a brindar a ustedes. Y por eso es que vamos a hacer, el Centro Nacional de Pronósticos hará a partir de las, ahora, cada tres horas, avisos del ciclón tropical. Lo estábamos haciendo cada seis, a partir de este aviso de las doce del día, habrá uno a las tres, habrá otro a las seis, y así sucesivamente, cada tres horas, lo vamos a seguir emitiendo. Y por supuesto, en otros espacios informativos, también estaremos nosotros aquí, dándoles a ustedes toda la información que necesitan conocer. Así que, muchas gracias y bueno, hasta un próximo espacio esta tarde.